Antes de empezar con las interpelaciones desde la mesa, queremos tener un recuerdo sentido a don Fernando Morán López, que ha fallecido a sus 93 años. El Congreso de los Diputados siente su muerte, reconoce su trabajo por España y le manda un cariño a su familia, a sus amigos y a sus compañeros. Gracias. Gracias.